Los deseos de nuestros compañeros son órdenes. Acá estoy, mágicamente, en el portito del buceo. Mirá lo que voy a hacer. Ven y Pablito, vamos a sacar un número. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? A comprar pescado. Miniaturas y rabas. A ver qué número me tocó. 66. ¿Qué quieren? Váyanme pidiendo. Miniaturas y rabas para mí. Miniaturas y rabas para Diego. Sí, no, no, para Diego no, para mí. ¿Para cómo viene por acá la venta de pescado? Hola, Nadia, soy Coco. Hola, Nadia, soy Coco. Coquito, Coquito quiere. No escucha nada, Nadia. Coco, te escucho, lo que pasa es que acá hay mucho ruido. Decime, vos qué querés. Miniaturas, miniaturas y rabas. Miniaturas y rabas, muy bien. Para que me voy a acercar acá. Buenos días, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal, cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, haciendo la cola, le estoy cortando la compra. ¿Qué estás llevando? Tengo una consulta. El señor va a hacer una padella. Tengo una consulta. ¿Querés ponerle alguna cabeza, espinazo, para hacer el caldo? No, no, por ahora no. Este no. Estoy televisando acá la compra del señor para la padella. Veníamos a buscar pescado para hacer las brasas y al final terminamos una padella. Te convencieron una padella, está bien. Bueno, me voy a correr a ver. Gracias. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te vas? ¿Qué te vas a llevar vos? No, un poco de camarón para pescar. Un poco de camarón. Bueno, muy bien. Sí. Nada más que... Ahora me voy a acercar por acá. Nadia. Por ejemplo, acá estoy viendo, esto le va a gustar a Jocas. Salmón 8.50, está en promo. Está bueno. Sí, Coco. Buen precio. Silo. Buen precio. Bien, el salmón. Buen precio, pero escuchá. El salmón es uno de los pedidos. Pero la pesca. La pesca del día, para hoy o para mañana, quizá. Y me estoy acercando acá para poder hablar con los expertos, ¿viste? Estaba corriendo, porque la gente me estaba mirando, porque están haciendo las compras. Yo me estoy colando. La pregunta es, ¿qué está saliendo? Cuando me toque a mí, yo tengo el 66, ¿entendés? No me quería pasar por adelante las personas. Está bien. ¿Cómo anda? Buen día. Buen día. ¿Cuál es la pesca del día? Barluza, pescadilla, corvina. Pajarito. La corvina me encanta. ¿Cuánto, por ejemplo, cuál es el tamaño ideal de una corvina? Y te pesa de dos kilos para arriba. ¿Y qué es lo que más está saliendo hoy? Corvina, un date, después barluza. Bueno, ya estaban haciendo paella. Hay también para hacer paella. Bueno, pero si hace paella, que haga para todo. ¿El salmón? ¿Esa promo del salmón 8.50? Turismo nomás, por turismo. ¿Escucharon, no? Por turismo, tremenda promo. Qué tremendo, ¿eh? Me encanta. El salmón, o sea, es exquisito, llenador y barasto. Es llenador. Con un kilo comen, por lo menos tres. De ese kilo salen cuatro poquitas de 250 gramos. Ahí está, acompañadito con algo, pero olvidate. Va. Yo les digo, me voy a hacer unas compras. Pensaba, no estaba muy convencida, porque a veces un poco de pescado tengo siempre en el freezer, ¿viste? Pero ya que vine acá, te voy a decir que voy a aprovechar. Ahí sí, aprovechaba. Hay un montón de gente, está súper movido. Es que toda la gente que está en Montevideo está ahí. No, es que hay tremendo... Mirá, me voy a correr, porque así antes de cerrar, les muestro, ojo, Padrito, que se está por llevar un señor puesto, porque Padrito, que trabajó camarógrafo, va de espalda. Pero miren, cuando entrás a esta parte donde están los puestos de pescado, hay toda una feria. Y además están los típicos y muy conocidos restaurantes donde se come muy bien, que son clásicos acá del puertito del buceo. La verdad que es un lindo paseo para la gente que está en Montevideo hoy, venirse acá al mediodía. Tremendo movimiento y ya les digo, muchísima gente llevando pescado y sobre todo corvina. Mirá. La corvina sale y sale. Tremendo. ¿Y la oferta del salmón? Hay país en vivo. ¿A cuánto el caballito de mar? No, pero qué te queda, no, no. Pará porque me corrí, porque te iba a mostrar la feria y me corrí del puesto. Pero pará, te voy a averiguar. Espérame ahí, me voy a otro puesto, al puesto de al lado. A ver. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Tengo una consulta. El caballito de mar, ¿a cuánto está? ¿El caballito de mar? No, no tenemos caballito de mar. Coco, no, no, cazón. Camarango, cazón, el lomo, que es lo que se está haciendo. Es otra, el que te recibe así, coco, chahue, caballito de mar, no. No puedo creer. Coco, chahue, caballito de mar, no. Tenés el lomo fresco, cazón, merluza, que rodean los 405, 430 pesos el kilo. Ay, fumeiro, no, fumeiro. Y después en entero, lo que tenés es corvina y mochuelo, que es bagre de mar, a 160 el kilo. Claro. Perfecto, gracias. Yo traslado textual lo que vos me preguntás, marcatela. No, no, no. Me pregunta Coco, chahue, ¿tenés lobo marino? No. Yo pregunto. Claro. Como te quiero. ¿Vos querés saber? Yo te averiguo. El kilo de foca. Preguntá el kilo de foca. No. Por favor, basta, cortenla. La voy a dejar trabajar a la señora. Pero yo pregunto, claro, vos preguntás. Tremendo, tremendo. Estaba mostrando la feria, volví al puesto, voy y pregunto, dice Coco, chahue. Otra de las cosas clásicas para un día mesanto es el bacalao, ¿eh? ¿Te gusta el bacalao? No me gusta. No, a mí es fuerte, ¿no? Pasás cerca del bacalao. Pero me lleva a mi infancia en Semana de Turismo. Sí, sí. Que hacía mucho antes. Y aparte, a veces hasta te amenazaba. Te decía, mirá que te hago un bacalao, ¿de qué? Ay, sí, un color. Pero bueno, en fin. Ya hay repercusión en el caballito de mar. Pará, mañana, ¿cuál sería tu plato preferido? Sí. Mañana viernes, viernes santa. Y a mí me gusta la corvina. La corvina. Caballito de mar a las brazas me encanta. O sea, corvina. Está bien, la corvina. La corvina que por lo que decían también está dentro de la pesca del día. ¿Brocal? ¿Qué? ¿Brocal? Sí. ¿Qué le gusta? ¿Qué tipo de pescado? Sí, sí. Y puede decir, a mí un salmoncito me encanta también. Salmón, salmón. Me voy con voy. ¿Cocas? Sí, igual. Una cremita de marido o algo así. O de puerro, ¿no? Sí. Ah, qué cosa rica. Muy rico. Y salmón va. Espagueti con camarones también, Maneo. Pero yo voy a seguir insistiendo con lo que te dije al principio. Unas miniaturas de pescado con unas rabas. Un caballito de mar de postre. Y el caballito de mar lo dejo para... Nadia, te mandamos un beso grande. Te deseo un kilo de caballitos de mares. Chau. Te vas a dedicar encima de esta cogocha, güey. Nos vemos mañana. Chau. Chau. Qué tremendo. Chau.